El 28 vamos a realizar el curso a las 6 de la tarde. Va a ser el primer curso después de dos años de pandemia, así que va a estar muy bueno. Arranca a las 6, va a haber al principio un taller de máscaras y maquillaje para los nenes. Y bueno, hay distintas actividades que están en el cronograma. Va a venir caporales, que en todos los cursos se presentan. Después va a estar una murga, camote picante para cerrar, va a haber un DJ, músicas. Entonces va a estar muy bueno. Un poco de todo. Un carnaval, un poco de todo. Como para poder hacer del carnaval una fiesta aquí en Arranca. Reactivar la fiesta. Siempre la realizamos. Nosotros cortamos lo que es la 131 porque viene mucha gente y la idea es que siga así. Y volver a activarlo. Con los cuidados, que la gente venga. Y disfrute también. Después de todo este tiempo que no pudimos realizarlo. Y nada, eso. Están todos más que invitados. Más allá de que no se pudieron hacer los carnavales, la biblioteca siguió con sus actividades habituales. Contame, ¿cuáles son un poco las actividades que se llevan acá o acá? En la Biblio realizamos talleres. Es como un centro cultural. El año pasado estaba activo teatro. En un momento tuvimos que cerrar, igual, por todo el contexto de pandemia. Pero talleres de teatro, de plástica. Estaba con Antonio y Nacho que venían. Hicieron el mural de la Biblio que está ahí enfrente. Bueno, si querés lo podés ver. Que fue uno de los últimos trabajos que realizamos con todos los nenes con arcillas. Y es como un mural con relieve. Después, bueno, eso estuvimos trabajando el año pasado. Y después venían los nenes del barrio. Pintaban, también leen cuentos. Hace poco también estuvimos con nuestro cumpleaños número 10. También que fue un evento grande e importante que hicimos. Que estuvo buenísimo. Bueno, Agelén, te agradecemos. Echa entonces la invitación para este lunes 28 a partir de las 6 de la tarde en 131. Y 638. Y 638 aquí en el barrio de Arana. Muchas gracias. A vos. Ahí nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!